bueno bueno nos encontramos en un nuevo vídeo para todos ustedes nuestros suscriptores un día de hoy esta chica van a modelar dice va usted haga vamos a caminar por a desestresarlos porque este vamos a ir a este respirar ese aire puro que se respira aquí de la naturaleza y alguna vez y mostrar así ya siente la brisa este y nosotros hace falta salir a caminar un rato ahí va y a la vez ustedes ven como se aprecia de hermosa la naturaleza todo bien verde citó no hay un palo que esté sin hojas bajo los que están sembrados que hayan sembrado así de postes a pero a este de la fuerza que maldad mire el van cortado a los postes que alguien me quiere venir ayudar a postear que venga los magos la cosecha de los mangos está pasando ya están aventaditos ya no hay hasta uno yo lo quiero botar tenga yo los mandos y me gusta usted alberto y él lo va a comer yo me loco qué rico si alguien quiere mango negro delicioso con gusano ay no usted no quiere buena sustancia entonces si y como que dicen que los gusanos son vitamina los gusanos son vitamina tiene como dos gusanos pero ya no los mangos buenos en el año ni cuenta cada uno que se los come algún día vamos a este a reventar gusanos del estómago peligroso vamos a encontrarlos con la lluvia ay si lastimosamente no vamos a poder grabar cuando se venga el agua no porque se los moja el voladito se los moja el voladito y si con el voladito mojado ya no ya no ya no se puede ya no podemos grabar no van a ser mal pensados el teléfono o sea el teléfono no nos podemos mojar ya no vamos a poder grabar cabalito cabalito así medito ahorita aquí vamos saliendo del terreno de donde maricarmen vamos rumbo a la calle y ya se comió uno y me está terminando el otro tío guarde si que andaba con ganas si si va a veces si ando ganas así se ve si porque ni bien vi a vistas pobres manguitos yo estoy apriando ganas algo a la fuerza estaban madurando y usted los cortó y vamos a mostrar cómo está de feo haciendo el maricarmen ay si esta es la salida para salir a la calle de la casa de maricarmen pero por las lluvias este es un brazo de la quebrada del río Lempa donde la maricarmen pasa ah si como pueden ver miren como se pone de feo feo pero feo ya si fueran a ver allá ponde paso yo o ponde paso a la madre o ponde paso a Alberto bueno que allí ni hacelo quizás un día no Alberto y como que ya presente el agua fíjense ya viene una gotita y es que es agua limpia bien clarita se mira es agua limpia no más miedo con vaca no pero si se mira bien clarita si bien clarita está seguimos mostrando el camino aquí donde la maricarmen donde la maricarmen sale si bueno y esta milpa de quien será Alberto yo no yo no Alberto no moleste usted es Najar si el otro apellido Castillo orgullosa de ser Castillo nosotros porque vivimos en solo la corona me falta porque ya soy Castillo y el cuento ajá eso nomás no te digo porque ya poquito usted usted este como que dije vive en un en un en el juego o que le iba a decir y que iba a decir ah usted la aprende a salir un castillo algo así Alberto como pueden ver aquí ya salimos a la calle esta calle va rumbo al diamante que le llamo y esta rumbo al caserío de nosotros si va para arriba también donde era mi ex trabajo ah si aquí llegamos ahí si la verdad que si le vamos a mostrar una aquí como están las milpas ya y no extraña su trabajo al 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 no tanto ah no tanto y como que ya se vino al agua Alberto como que algo así así está la de nosotros la que por cierto allá donde andaba yo ahora mire allá donde donde estuvimos una vez que no ya íbamos a cantar me muestre ahí mira las nubes que como está de oscuro la lluvia está a punto de venirse y caernos encima van a ir los suscriptores porque tan calladitas van a decir así son calladitas tímidas calladitas inocentes yo creo que es más grande la preocupación que todo pero que si ya se siente que viene si la verdad que si lo que íbamos a cantar hasta allá pero como ya viene la lluvia no vamos a poder ajá así es de que y peligroso también nos vienen a sacar bien peligroso ajá te pueden decir que por andar acá nos podemos molestar acá va ya ni se ha perdido la herradura por aquí está no yo no 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 estuve yo en ese envío ah sí Rigoberto ajá yo no estuve en ese en ese entonces ajá esa vez hicimos dos juegos aquí y yo iba con Rigoberto y recordando viejos tiempos ajá hicieron muchas cosas cuando yo no estuve va bastante se sentían mejor sí se fue se fue porque perdí la vida cuando yo me fui pues yo estaba meneando aquí entonces Alberto como para finalizar el video venimos a caminar a desestresarnos un rato este para desaburrirlo verdad y decidimos venir a caminar les mostramos donde la madre Carmen sale que está bien feo y y que ahorita ya está lluviznando y ya viene la lluvia ahí y qué y qué va a ser en especial y qué va a ser en especial qué va a ser en especial por eso ajá entonces Alberto ajá como lo estábamos comentando ahí este para allí para despedirnos este no sé si perdon el siguiente video voy a cantar una canción veo una ranchera que como decimos la voz no me ayuda ni nada verdad pero me gusta cantar y ahí para todos los que les gustan las rancheras no se pierdan el siguiente video y les vamos a cantar bueno pues nos vemos en el próximo saluditos y bendiciones saludos 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 saludos